Llevando mi cruz a duras penas No te dolía sucia conciencia Y me dejaste Ya no es lo mismo Encontré un nuevo amor Sin mentiras Sin falsedades Vete de mí Déjame guía No me tortures Yo soy feliz Te lo juro mi amor Yo soy feliz Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Si me preguntas ¿Dónde yo estaba? Buscando balas, pestejando Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Que Roberto se había vuelto Que Rojena ya no suena Mi hermano se equivocó Si tú me preguntas ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Y ahora digo presente Quiero cantarle a mi gente Mi inspiración Y si tú me preguntas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba preparando mi sabor Y si me preguntas Yo te contesto Llegó el apodo de Roberto Óyelo Tengo pena contigo Comparto tu condena Yo tengo pena contigo Comparto tu condena También espero escrito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Por un peso te mata La rutina Pena me da El truquito Hasta pena me da La maroma Pena me da Ay bendito Se reposeca Se está alimentando Para toda su historia Su música y su canto Le gustan a la gente Y su costumbre sana Vive en su memoria Pregúntele a donde vaya pues Óyame señora discusión Que el folclore que tanto dice usted Tiene clarinete ya por Dios Pa' que no se equivoque otra vez señora discusión Una respuesta le quiero dar Una respuesta le quiero dar Para que no en repente Nuestro folclore que no se equivoque otra vez señora discusión Nuestra música tiene de todo le ponemos cariño Nosferta mil mata y yo Y su calina está allá por Dios La otra buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que sabes gozar, tú que sabes decir cómo tengo el alma de tanto amar La clave y el moco llegan al corazón Oye, se acabaron mis pensares y mi tristeza también La clave y el moco llegan al corazón Aunque usted no lo quiera, yo le canto por ritmo, clave y sabor La clave y el moco llegan al corazón Mira qué cosa más bella, qué cosa más linda Ay, qué rico el pasillo La clave y el moco llegan al corazón Amalia, 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 Amalia Batista Me dijo quiero estar en el ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!